¿Qué es mi carrera creció junto, pegado con mi activismo? O sea, mi carrera creció junto, pegado con mi activismo. Desde muy pequeña, mi primera marcha fue por la matanza de Acteal en Chiapas y tuve una sensación muy clara como de entender profundamente un hecho con lo que me criaron, que era sentir en lo más hondo cualquier injusticia en cualquier parte del mundo como si fuera propio. Es algo que mi mamá me contagió y también mi papá, entonces lo tenía por ambos lados, esta necesidad de empatizar para poder luchar y salir adelante. Yo les conocí después de la desaparición de los 43. Tuve la oportunidad y la necesidad de ir a Chihuahua a buscar las historias detrás de las personas desaparecidas porque veíamos la urgencia de dejar de ser estadísticas. Mientras los números siguen creciendo y la gente sigue diciendo hay tantos desaparecidos, nos vamos como distanciando de la realidad que cada una de esas personas, de las 114 mil personas desaparecidas en números oficiales, o sea que podríamos decir que están contadas por abajo de la realidad, eran familias, eran papás, hermanas, amigas y necesitaban ser consideradas con ese valor. Gracias. 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 Gracias.